La Comuna de Calama Hoy quiero hablar, amigos míos, de mi tierra Y la rotada en el sur de mi país Se ama la patria, guitarra, cueca y tonada Este es un canto que se baila y es feliz Cuando hace tiempo iban llegando los pioneros Traían lleno de esperanza el corazón Mil arregoles en la tarde, aleja el cielo Cantaba el río, florecía la ilusión Y este canto sale que se baila en mi tierra entre mar y fogón Hace tiempo se vino tu sol alambrado en algún acordeón Se interrolla en los campos, lo abrazó en un cantor Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón ¡Oh! 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 ¡ En el corazón alegrar Por eso amigo Quise hablarle de mi tierra Y de esto que tal vez No conocía usted Un ruido nuevo que llegó A alegrar la vida Vino de lejos y se llama Llámame Este canto sale que se baila en mi tierra En tema de un fogón Hace tiempo se vino su sol alambra En alguna coroción Cintando ahí en los campos Lo abrazó algún canto Y en la fiesta azureña llena de alegría Cada corazón Y en la fiesta azureña llena de alegría Cada corazón Se acalve con el pan Aún me llamo el besito del canicón Y este canto sale que se baila en mi tierra En tema de un fogón Hace tiempo se vino su sol alambra La arena es un acordeón, si se daña en los campos, nada solo un campo. Y en la fiesta sureña llena de alegría a cada corazón. Y en la fiesta sureña llena de alegría a cada corazón. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos. La arena es un acordeón, si se daña en los campos.